Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que los gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Dices que la vida te ha tratado mal Y te quejas por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir la libertad De poder volar sin alas, de soñar una vez más Que está dentro de ti Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Vives navegando siempre en el aire Y lamentas todo lo que no pudiste ser Hoy tengo algo que te puede convencer Deja atrás ya esos fantasmas Ven conmigo y podrás ver Lo que hay dentro de ti Y el querer cambiar Y si tú quieres yo te ayudo a levantar La vista del suelo y mirar A la vida sin miedo de encontrar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Y dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Y dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Vamos a vivir pa' soñar de nuevo Y bailar con la felicidad Sin hacer caso al tiempo Sin hacer caso al tiempo Sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Y dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Y eres tú quien cuenta en este cuento Y dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Y eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo